Hola a todos, soy OnPJC y esto es Battlefield 3, estoy con Nikohodor1 y no se le va a poder escuchar la voz pero está presente. Así que bueno, vamos a empezar aquí en Conquista y a ver qué tal se nos da, porque yo la verdad soy novatillo, estoy detrás tuya, te sigo, somos bastante, somos bastante. Bueno, aquí tenemos un tanque, que el tanque va a morir ahora. Bueno, el que va a morir voy a ser yo o a lo mejor no. Muérete, si me cargué, bueno no me lo he cargado, sí, me lo he cargado. Y me he suicidado, pero bueno. A ver, vale. Va esto un poquillo con retraso el micrófono, me escucho desde el tuyo. O sea, hablo y al segundo pues me escucho a mí mismo. Es muy rayante. Por cierto, ¿tú tienes capturadora? Qué pena. Claro. Pues yo te recomiendo una que la tengo yo, que bueno, es carilla, para mi gusto es carilla. Se llama El Gato. La conoce, hay ya muchos youtubers que... Sí, la verdad que es muy buena porque, por ejemplo, si la tienes puesta pero no estás grabando, por lo que sea, y te haces una partidaza, le puedes rebobinar una hora. Así que eso está bastante bien. Sí. Lo que yo no sé es si las voces también. A ver si no hay nadie por aquí. Después me voy a cambiar yo de... ¡Hala! Un franco. Vale, te han matado. Sí, sí, a mí también. Abuso. Me voy a coger médico. A ver si... ¿De dónde eres, por cierto? Ah, encantado. Jeje, yo español. Uf, tenemos ahí delante un tanque, ¿eh? Sí, yo... Yo soy médico ahora. Para curar y tal. A ver... Bueno, ¿y eso? Bueno, tío. Bueno, tío, voy a morir, voy a morir, voy a morir. No ha muerto. ¿Tú has muerto? No, no ha muerto. Voy a intentar... Buena, 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 buena. Yo lo estoy distrayendo. Intento distraerlo. Muerto. Ya, ya, ya. Lo ha matado, lo ha matado. Qué buena. Por aquí hay un franco, tío, que me está dando. Y un helicóptero también. Bueno, 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 bueno. Me voy a meter aquí en la casita esta. Si puedo, si es que puedo y me deja. Uf, estoy yo hecho polvo. ¡Hala! Muerto. Y yo, es que ahí hay un franco en una torre, tío. Yo no es que pilote muy bien, la verdad. Tengo mis momentos algunas veces ahí que piloto bien. Pero normalmente no. Venga, sí. Mira, ahí tenemos a uno. ¡Ah, mierda! A ver, a ver si lo veo. Qué mirilla más grande, tío. Si es que no me... No me cambia el arma. Pues habrá muerto ya. Sí, aquí tenemos a alguien. Aquí estoy yo. A ver. ¿De dónde me has perdido? A ver, allí hay uno. ¡Oh, oh, oh! Me mató. Me mató. Bueno, te puedes cambiar el equipo. Es lo que hago yo también muchas veces. Cambiarme el equipo con el que he muerto y revivirlo. Pero vamos, me da igual, ¿eh? Ah, venga, pues... Bueno, yo me voy a elegir ahora ingeniero. Porque es que estoy viendo tanques también. O los dos ingenieros, da igual. Porque es que hay tanques ahí también. Vale, venga. Vale, vale, ok. A ver, aquí ha muerto uno. Te veo detrás. Vale. Vale, allí hay un tanque. Le daré, le daré. Sí, por favor, bien. Bueno, tío. ¿Y cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Pero me ha matado, me ha matado. Me han matado y no sé quién. Un franco, creo. Y no sé cómo. ¿El tanque? Vale, vale. Guay. Es que, ¿dónde está el chaval? Mira, mira dónde está. Mira dónde está, anda. Es que, vamos. A ver si me lo cargo. Con algo de suerte. Ojalá. ¿Quién, quién, quién, quién? Ahí, por ahí. Fue que están arriba, tío. Que, que... Camperitos, tío. Hay como cuatro arriba. A ver, un tanque ahí. A ver si no los cargamos. Es que se va a mover, se va a mover. A ver. Vale. A ver si te lo carga. Tío, el tanque se ha ido al tomar por viento. A ver, coge buena posición. Vale, lo veo, lo veo. Bueno, tío, qué malo soy. Bien, hombre. Me he cargado uno. Uf, por fin. Llevo racha de uno. Llevo racha de uno. Madre mía. Bueno, estoy a ver si capturo B. Porque nos tienen aquí... Bueno, si es que ahí hay un tanque. A ver. A ver si lo pillo. A ver si te lo quito en medio. Ay, que me mato. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Vale, le hemos estado. Le hemos estado incapacitado además. Y ha salido, ha salido, ha salido el nota. No, tío. Que era mí el tanque, hombre. Me lo han quitado. Ahí está, muerto, chaval. Uf. Otro menos. Bueno, pues ya me he cargado tres. Qué bien. Bueno, y otro tanque aquí. Vale, perfecto. Me he subido al tanque. Si se baja el nota... Sí, sí, me he subido. Estoy yo. No veo a nadie. A ver si puedo disparar a los de arriba. No, no veo a nadie. Ahí, sí, por ahí. Espero que va, no le doy. Están ahí... Escondidos. Tenemos dos tanques, ¿eh? Yendo para... Eh, C. Bueno, bueno, bueno. Que se los cargan a... No te vayas, tanque subnormal. Bueno. Terminó. Cortita, sí, otra, ¿no? Ahora eliges tú. A ver, un momento. Ahora tengo uno, ¿vale? A ver qué tal, a ver qué tal. Vale. A ver, esto era así. Eh, vale. Perfecto. Se tiene que salir. Bueno, pues este es Nico Jodor, uno. Eh, tiene un canal de YouTube que no sé si lo he dicho y bueno, pues creo que está bien. Es argentino y nada. No hay nada en contra. A ver. Y me cae bastante bien, por cierto. Eh, ¿se ha recibido un mensaje? Vale, venga, pues me uno, yo... A ver. Lo que yo no sé, si al unirme yo a lo mejor la conexión se pierde... O sea, pierde... Eh, da igual. Venga. ¿Qué? Ahora mismo son las nueve y cuarto. ¿Y allí? Las cuatro y catorce. ¿Qué buena hora? Después de comer. Pues sí. Anda, tenis. ¿Te gusta el tenis? Es verdad, si tienes un... Sí, tienes grabado algún juego, ¿no? Creo. Tienes el... Por cierto, tienes el Toyspin 4, ¿a que sí? Pues a ver si nos echamos una partida también, ¿eh? Porque a mí me encanta también el tenis. Pues a ver si el viernes o el viernes... A partir del viernes voy a poder, seguro. A ver, invitar a mí... Buscar servidores, vale. ¿Qué partida me habéis dicho? ¿En qué mapa, perdón? Ah, vale, venga. Ah, bueno, pues canales de Nochar está bastante bien. ¿Y qué me has dicho? ¿Todos contra todos? Todos contra todo equipo, ¿no? No patrulla. Equipo. Venga, vale. ¿Le doy ya a empezar? Vale. Bueno, yo estoy tonto, ¿o qué? A ver, 22, 22, 22. Aquí. Pues espero que esta esté bien. Bueno, para los que estén viendo el vídeo, para no dejaros ahí callados. Bueno, callados no, sin escuchar nada. Ahora, si vivís, por ejemplo, en España, si os vais a un server francés o español o de por aquí cerca, pues tendréis mejor conexión que otros. Y yo no le doy a X porque... Ah, no, sí le he dado a X. Verá. Verá que se me ha... Nico, ¿tú estás jugando ya? Vale, vale. Me he salido, creo que me he salido. Vale, que no, no sé. Se me había quedado como pillado. A ver ahora. No puedo entrar, vale. Espérate un momento. Otra. Esta. Esta. Tampoco. No, pues una de 21, ya está. Esta. Tampoco. No sé, no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Ya, ya, sí, estoy buscando más servidores, pero ¿qué va, tío? Que no, no me deja. ¿Qué cosa más rara? Sí, sí, también la estoy grabando. Pero no entiendo. Bueno, pues nada, pues a lo mejor eliges tú, tío, a lo mejor. Porque, claro, me he unido a ti, me parece. Así que, claro, es eso, tío. Yo no puedo decidir. Me he unido yo a ti. Amigo. Dale a R3 y te saldrá ahí una lista para elegir lo de los servidores. Lo saben, ¿no? Para elegir qué mapa y tal. Bueno, o si quieren me pasas, o sea, si quieren nos salimos. Y te unes tú a mí, como tú quieras. Lo digo por la conexión, porque a lo mejor la conexión es mejor la mía o no sé. ¿Tú qué conexión tienes? Vale, perfecto. Sí, estoy entrando. Ahí está. Todos contra todo equipo. Canal de TecnoShare. Pues aquí me voy a poner yo escopeta, creo. Ah, pues, entonces, pues, no me pondré escopeta. Ahí la... Bueno, no dice nada, ¿no? Ah, no, sí. Vale, pues, nada, pues, ya está, pues, con la que ya llevaba yo. No pasa nada, hombre. A ver. Bueno, tío, pero es que... Todos muertos, todos muertos. Alá, ya me han matado. A ver, tú estás ahí, perfecto. Vale. No puedo reaparecer contigo, qué lástima. Venga. A mí también me están dando por todos lados, ¿eh? Joder. Bueno, pues, venga, a la carga. A lo mejor me pongo médico, no sé. Sí, sí, está grabando esto. Después si eso haré algún corte o algo. Para que no tengan que esperar y se haga borrillo. No sé, cabrón. ¿Cómo te pasó el vídeo? Me cago en... Que no lo mato. Lo que podría hacer era ponerlo en privado. O sea, subirlo a YouTube del tirón. Ponerlo en privado. Y no me cargo a ninguno, tío. Darte permiso. O sea, es que me escucho muy raro, tío. Me escucho después. Venga, muérete. Bueno, tío. Bueno, bueno, tío. Bueno, tío. Anda, que yo también. Voy fatal. Eso está tela de guapo. Lo malo que yo me pongo nervioso y nunca, nunca cuchillo, nunca. Bueno, que no. Me voy a poner médico para reír, por lo menos. ¿Dónde está? ¿No le doy? Bueno, tío. Me mata el chaval, hombre. Yo no, yo qué va. Yo voy... ¿Yo cuánto voy? Cuatro, cinco, tío. Voy fatal. Bueno, tío. Yo siempre. Hombre, me han revivido. Qué cosa más mala que soy. Bien. Ya. Bueno, tío. Me mataron. Abusivo. Joder. Ay. Venga ya, no. Se muere. Y me mató la granada. Estaría bastante guapo, o sea, que tú tuvieses una grabadora, una capturadora y tú también capturaste tu partida, tío. Ahí está, ahí subimos las dos y yo. Estaría bastante guapo. O lo ponemos mitad y mitad, también se podría hacer eso. Sí. Bueno. Qué bien. Qué bien. Claro, también, ¿no? Claro Bueno Bueno Pues, no sé, tío A mí me da igual, ¿eh? Eh, esta, o sea Ah, una cámara, ¿no? Vale, vale, sí, eso está guay Sí, sí, igual Vamos, yo mis vídeos los grabo a A 720 al final, creo No lo sé O sea, al final O sea, los grabo a HD Pero no sé, 6080 creo que Con la del gato Eh, a 720 Me parece Porque YouTube le da igual No le importa Porque el juego ya está a 720 No, no da 1080 el juego Entonces ¿Conoces el God of War? Bueno, pues el God of War 3 Eh Ah, guay Jejeje Pues el God of War 3 Que no lo he subido Eh, que no sé si lo subiré La verdad El God of War 3 Sí se puede grabar a 1080 O sea, sí tiene Full HD El juego No sé si me explico Es que como me escucho doble Pues me raya tela Porque tú Tú escuchas mi audio Eh, mi voz Desde tu tele, ¿no? Claro Y no tienes alguna opción Para Para escucharla Desde el micrófono O algo Es que, claro Lo tienes tan fuerte Que yo escucho Mi propia voz A través de tu De tu Micro Ahora sí Ahora perfecto No me escucho nada Ahora mucho mejor La verdad Un qué Un qué Un qué, perdón Un qué No me he enterado Pues la verdad Es que no tengo ni idea Creo que es el que consume menos Pero no tengo ni idea Porque El que yo tengo Es una pantalla de ordenador Que también sirve para tele Y tal Pero No sé La verdad que no sé Si es LED o LCD Ahí ya me pillas Un poco fuera No, sí, sí Es Full HD Eso, o sea La calidad está bien El sonido que sale Por los altavozes Tampoco es que sea Excelente Pero bueno El sonido se graba Automáticamente Por dentro Me lo imagino Más o menos Venga, venga, venga Aquí cada uno va A por otro A ver Ah, tío Yo vamos Yo empecé Grabando Los videos de YouTube Con la cámara De mi móvil Que es una porquería Bueno, tío Al fondo No sé Vale Vale Sí, señor Me he suicidado Pero me he cargado Sí, señor Yo, Pablo Pero me han llamado PJ Bueno, también por mis apellidos Pero vamos Los apellidos no me gusta Que me llamen por el apellido Lo encuentro raro Así que me puedes llamar Pablo o PJ Me da igual ¿Tú cómo te llamas? Nico, ¿no? Claro O sea, te llamo Nico o Nicolás Da igual Guau Cuchillada A ver ¿Cuántos piques tiene? Guau, chavales Esto yo no sé Por dónde lo voy a cortar Yo creo que voy a subir La otra Bueno, a mí me da igual Subir la Subir partidas de 40 minutos Porque si has visto mi canal Algunas tienen Yo qué sé Pero tienen bastante Ah, el de la ballesta ¿Cuál? ¿El malo o el de buena calidad? Porque el malo Estaba grabado con el móvil Sí, creo que te dije al final Aquí tienes uno Que está mejor explicado No sé qué Muerto Claro Sí, además También acababan de salir Los mapas Y la ballesta En sí Así que No se sabía Bueno Bueno, me la han quitado Yo aquí con el Bueno, tío Con el RPG Pero es que no mata a nadie O sea, tengo a tres delante Le doy en medio de los tres Y no me los mato O sea Increíble ¿Tú te compraste algún mapa al final? ¿O te compraste del tirón el premio? Bueno Yo me compré el premio Del tirón ¿Diez? Toma, te he superado Yo te he superado En todo Vamos, te he superado en todo También he muerto más veces Toma, chaval Me carga los dos Que te estaban matando Bien Y me suicido además Soy un crack Es que tienes que ver esa parte Me encanta Me puede ser Esta estupenda También Una cosa que también Podrías hacer Era grabar tu audio Con el teléfono Con lo que sea Y bueno Ya no Pero me lo podrías haber pasado Bueno Habéis visto Que he hecho algunos cortes Supongo Que creo que lo habréis visto No sé ahora mismo Que cortes Porque Pero bueno He hecho algunos cortes Bastante largos Y bueno En fin Nicojodor Uno Pues ya nos ha abandonado Y bueno Para despedirme Este video estará Tanto en su canal Como en el mío Y bueno Esperamos que os guste Así que nada Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!